Sí, así es, mira. Yo creo que primeramente el día de hoy tuvimos una representación estatal la cual nunca habíamos tenido, lo que es el director de educación primaria a nivel estado. Posteriormente yo creo que nosotros dentro del gobierno del licenciado Alejandro Tejeda estamos a dos, tres días de poder dejar esta administración y bueno, creo que nos vamos con un sabor de boca muy bueno. Yo creo que nosotros tenemos en nuestro proyecto, desarrollamos nuestros planes, nuestras tareas que nos veníamos planteando conjuntamente con la dirección de educación y obviamente con el apoyo de la presidencia. Estamos para poder ayudar, de hecho participar en el sentido de decirles qué se hace, qué no se hace a los que nos van a suceder. Y de esta manera estamos cumpliendo nuestro último acto en este periodo 2012-2015 pero un acto mucho muy importante que es el inicio del ciclo escolar 2015-2016 en donde todos nosotros tenemos las ganas, tenemos el deseo de que podamos salir adelante y que podamos tener estos 200 días de clase que están estipulados en el calendario oficial que marca la Secretaría de Educación Pública. De acuerdo al programa que marcan y de acuerdo a nuestro director de servicios regionales creo que vamos a tener un trabajo significativo en este ciclo escolar. Y yo quiero felicitar a todos los padres de familia, primeramente a todos los alumnos, a los profesores, compañeros del ayuntamiento que vinieron el día de hoy para celebrar esta ceremonia de inicio del ciclo escolar que esto es a nivel de esta región, no es solamente en el municipio de Zacapu.